que transa gente bienvenidos a otro vídeo más de inside estamos en el episodio 2 gente vamos al episodio de este juegazo espero que se lo estén disfrutando igual que yo nos quedamos en que bueno nos venían persiguiendo por todo el bosque llegamos a una granja nos encontramos con unos pinches cerdos como transform bueno enfermos les salen gusanos del cuerpo y la madre no sé qué se trata esto yo me imagino que es algo así como que están haciendo experimentos no una planta algo así no lo sé vamos a seguir descubriendo qué onda porque miren ahí se ven gentes pero no sé qué anda con esa gente no entonces este era el pinche cerdo que nos venía el coche que nos venía mire ve cómo se le ven los gusanos de ahí que le salen a ver no podemos arrastrar el coche loco a ver otra vez otra vez ahora le cabrón uy o sea que es como un parásito el que lo enfermaba lo tenía loco y ahora ya es bueno coche ok le vamos a llamar vamos a ponerle nombre al coche pablito pablito el coche y pablito a ver compa ven ya sé vamos a ir a agarrar esto que está acá arriba aquí venimos con pablito entonces pablito nos va a ayudar a agarrar pues creo que nos vamos a subir o no sé o no sé para que sea esto y creo que nos falta un poquito no what órale o sea nuestro cerebro se conectó ahí y puedo mover aquellos weyes que parecen zombies estos son para hacer acertijos 100% hacer acertijos cien por ciento para hacer acertijos ok a ver necesitamos abrir aquí no ok y ahora vamos a pues empujar aquí yo no sé qué sea loco está medio turbio esto no a ver vamos a ver qué por acá acá hay algo no 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 espérame todavía no te desconectes loco a ver vamos a rar viada por no le corre 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 no es que se movió muy poco no a ver a ver que nos va a servir que esos vatos estén ahí ok gente a ver estos juegos estarán chingones para hacerlos en directo y que la gente me ayude no la gente del directo me ayude tenemos que jalar es que se ve como no es que tenemos que jalar a ver tenemos que jalar porque se ve como un tubo ahí eh si yo sabía pero pero ahorita le ahorita le ahorita le quise jalar y no jalar y no jalaba eh pero bueno hey vámonos wey brule avanza vámonos como que no como que no brule no no va a querer subir nuestro pablito eh no no va a querer subir adiós pues gracias por ayudarme loco seguimos avanzando uy hay unos vidrios quebrados ahí ok no sé si hay algo escondido ahí no no hay nada es como una antigua fábrica no esta supongo que la podemos levantar ok supuse bien se esta haciendo de día ya me gusta eh me gusta hasta el momento lo que lo que llevamos de juego miren esa es la fábrica no que yo le si es que miren toda la raza ahí en fila como que les meten este 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 pinche gusano y les lavan el cerebro no sé creo yo no miren vamos a entrar así es como una fábrica oye al morro ni se le ve que tenga ojos no ni se le ve que tenga ojos ni nada ok ahí tenemos que hacer algo y tenemos que subir podemos jalar esto o no sirvió nada a ver ahora tenemos que empujarlo no para que baje más ahí está yo creo que ahí le alcanzamos este pinche morro la fuerza que debe tener para escalar así eh está mamado ok ahora vamos a mecernos vamos loco más rápido creo lo pesada que debe estar la cadena está excelente y aquí que una silla no la puedo agarrar este se ve por levantar no no es si la ventana no los pajaritos que vamos a hacer con los pajaritos gente nada ah no ya se fueron los pajaritos no quisieron ayudarme esa caja ahí de arriba seguramente la tenemos que bajar algo vamos a tener que hacer con esa caja de arriba creo yo uff se viene un acertijo grande aquí eh a ver yo creo que sí nos podemos bajar la media escalera si a ver que hace esta palanca a ver ah ya sé ya sé que vamos a hacer ok primero vamos a utilizar como de de plataforma para para irnos al otro lado ok no como es que te caes así loco ok ahora sí vamos a atinarle ok es que no podemos caminar para allá brincamos ah ok excelente ok hay que soltar esa caja les dije que algo tenemos que hacer con esa caja hay que bajarla no corre 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 uff sabía eh sabía cuando la vi amarrada sabía yo pensé que íbamos a salir volando ahí como palanca iba a ser una palanca pero bueno algo algo iba a ser con nosotros así que estuvo bien bájate no sé si no sé si me aviento me vaya a matar así que vamos a bajar por la escalera y pues vamos a bajar ahora por el mendigo hoyo que se hizo ahí con la caja fuerte deberían de darnos un arma ¿no? una pistolita estaría bien ¡órale! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡entos! ah pues es por aquí yo pensé que tenemos que hacer algo con esto que está prendido a ver ¿no? no al parecer no pues eso un logro desbloqueado ¿qué apagamos? algo apagamos ¿no? le cortamos la energía a algo era como una batería eso a algo le cortamos la energía ¿eh? miren y podemos engancharnos otra vez ok pero ¿cómo? ok esta ok ah ok ya vi ya vi tenemos que pisar esas plataformas ok ok no más 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 un poquito más ok oh y entonces ¿cómo? a ver a ver y ahora sí nos pasamos ahora ¿eh? nos pasamos gente esto es como de cálculo esto es como de calcularle así ok no un poquito más no ok a ver vamos a llegar hasta lo más que podamos avanzar a ver vamos a avanzar más seguimos a ah no ya nos detenimos ya nos detuvimos perdón ah no ¿saben qué? ok ya que entró debemos de cerrar la puerta para que se sí ahí está excelente así era así era así era así era ok ahora sí ahora sí mientos muy bien muy bien nada más nada más hasta el momento no nos hemos atorado mucho con los acertijos bueno digo yo sí es como una fábrica ¿no? bueno esas son unas vías de tren estamos en la línea 12 que se estrelló ahí en México en los subterráneos ahí se ve el tren estrellado no es broma bueno en realidad no sé ni de bromear con eso la verdad es que estuvo muy feo muchas personas pues sufrieron y siguen sufriendo por ese accidente así que eso no eso no es para bromear ya saben ya saben que esto no todo lo que decimos aquí son tonterías no son con el con el objetivo de ofender a nadie plena diversión nada más seguimos uy se murió se murió ok tenemos que brincar ¿no? pues debemos de brincar porque oh nos agarramos del tubo bríncale ok y luego ¿qué? ¿ubimos? pero hay que bajar porque hasta abajo está está la pues como una batería ¿no? loco este morro este morro que bueno es para hacer parkour ¿no? ¿no? es bueno para hacer parkour este morro yo creo que se llama Timmy no sé por qué ojo 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 uy no no les digo que es buenísimo para el parkour me gusta para que se llame Timmy no sé le queda le queda el nombre de Timmy vamos a decirle Timmy en lo que descubrimos cómo se llama y nos vamos a bajar por el tubo vean a toda la gente la 4T así nos tiene ahorita ¿eh? así nos tiene la 4T allá está Obrador al fondo diciendo no hay corrupción yo tengo no puedo imitar su voz ¿cómo sería? no 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 puedo imitar su voz pero allá está él al fondo diciendo no hay corrupción estamos transformando el país y ahí vamos todos 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 los chairos van mira es un honor estar con Obrador a ver cómo abro aquí cómo abro aquí cómo abro aquí a ver todos ahí gritando es un honor estar con Obrador vean gente mucho chairo ok ya rompimos vean todos los chairos que van ahí todos los samlovers todos los samlovers ya los descubrimos ok tenemos que quitar tenemos que quitar este tabla por tabla ok oh gente nosotros somos la resistencia somos la resistencia no nos estamos dejando convencer mira una rata estamos en contra en contra del de este de la de la transformación hey sube wey no ya sé tengo que empujar escalera eso quieran o no gente o sea mucha gente muchos adultos mayores pues piensan que los juegos los videojuegos son una pérdida de tiempo todo en exceso es malo todo en exceso es malo también los videojuegos en exceso son malos así como también estudiar en exceso es malo también gente o sea hay que balancear hay que balancear todas las actividades que tenemos en nuestra vida pero créanme que los videojuegos hay ciertos videojuegos que te ayudan en este caso el tipo de juegos que son de acertijos mantienen activo tu cerebro te hacen pensar créanme que sí güey ¿por qué encendiste eso? ¿por qué prendiste al robot asesino 3000 que está allá? a ver apágalo sí loco chingado no jodas o sea están viendo que nos quieren matar y estos tienen como como cables amarrados en la cabeza a madre gente ¿por qué están haciendo aquí? algo me dice que tenemos que encender a los robots asesinos eso chingado tenemos tenemos que encenderlos tenemos que encenderlos y vamos a tener que esquivar su luz ok espera que devuelta otra vez uy ok sí es que era la energía para este como oh la madre se pasó de lanza güey qué agresivo güey a la madre como si fuéramos como si fuéramos un tiburón güey nos aventaron un arponazo se pasaron de lanza y toda esta gente seguro toda esta gente es gente del PRI que quiso escapar quiso escapar de la uff hizo escapar de la secta de la 4T y bueno ahí están los robots los robots de López Obrador le vamos a llamar el robot moralidad y el robot honestidad esos dos robots son los que se están fregando a la gente del PRI miren que está ahí echada a ver lo que estoy viendo es que el morro es muy lento para levantar el siento que no nos da ¿no? o si nos da nos va a penitas el tiempo tengo que pasar justo justo cuando cuando no me alcance a ver para tener el máximo de tiempo posible para poder levantar ahí la ¡no! maldito robot moralidad ¿cómo nos está chingando? ok otra vez otra vez otra vez vamos ok 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 levanta morro 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 a ver ah pues si tenemos que abrir primero que tontos somos ah pero no podemos abrir ¿no? a ver no podemos abrir si no está activado o si o simplemente podemos abrir pero no se activa el elevador ¿no? a ver ah que tontos somos claro que tontos somos gente pero ya ya lo resolvió ya saben que nosotros aquí somos de lento aprendizaje tenemos que que intentar las cosas varias veces para descifrar la manera óptima de hacer las cosas así que no importa porque al final al final lo resolvemos eso es lo que importa al final lo resolvemos es lo que importa y y listo miren facilito entonces vamos a llegar pues a una nueva zona ¿no? me imagino que lento es el elevador más rápido mijo estás viendo que está escapando y más rápido ok ya es de día anda con la paloma no 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 a ver a ver a ver a ver me voy a resbalar verdad si tengo que brincar o bueno a ver a ver vamos a resbalar a propósito gente a ver qué pasa a ver qué pasa ah no no nos resbalamos yo pensé que hubiera estado bien que nos resbaláramos ahí con la caca de la paloma ¿no? hubiera estado curado que se fuera de espaldas el Timmy no 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 levántate ok ok tenemos que actuar como como un chairo tenemos que actuar como chairo siguiendo la corriente de la 4T supongo yo porque si nos movemos diferente si nos movemos por otro lado no sé ese robot nos va a cachar vean la gente como que ahí les lavan el cerebro les meten el gusanito les meten el gusanito y pues se quedan sin cerebro seguramente es lo que quieren meternos el gusanito a nosotros qué rico a ver a ver a ver a caray y esos que están ahí tenemos que brincar ahí es como ok tenemos que brincar es como un lugar de inspección tenemos que brincar otra vez pero la gente esa del fondo qué onda no se pasó de lanza no me equivoqué cuacha cómo nos llevan los vatos como si nada los vatos viendo como si nada cómo nos arrastran por el suelo a un niño a un niño de 10 años ala este qué loco nos equivocamos de tecla y le di el teclazo para el otro lado y me volteé oh y en este me tengo que voltear sí gente no era ya era ya que estás allá qué güey soy ok vamos a resolver esto ya pasamos esta parte para terminar para terminar el capítulo se pasó de lanza el pinche tini es sólo cuando estamos dentro de la de la de la cosa amarilla nada más o sea o sea prácticamente gente estamos llegando a las oficinas de la 4T estas son las oficinas de la 4T donde nos están vacunando para el COVID pero en realidad no es vacuna nos están metiendo unos unos gusanos nos están metiendo unos gusanos que nos lavan el cerebro para votar en 2024 por morena ok pero no nos vamos a dejar gente no nos vamos a dejar ok ya estamos por pasar y luego no firulais el firulais el firulais sabe conoce mi olor ya me persiguió como dos veces el firulais y sus amigos no el firulais loco me va a cachar les dije no 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 lo van a soltar loco se pasó vean nomás me mató el firulais pinche firulais a la bestia ok entonces lo que tenemos que hacer no no eso no eso no es lo que tenemos que hacer ok lo que vamos a hacer es que vamos a correr vamos a correr cuando quieran soltar a firulais yo creo que eso tiene que ser vamos a correr porque no nos queda de otra mendigo firulais asesino ocupa un perro de esos para mi casa y que cualquier güey que se quiera meter a robar cuando quita cuando baje la linterna para desamarrarlo corre 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 hola bestia que fregazote se metió el timi y aquí pues hay que resolver otro no viene el firulais no 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 corre 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 ok pinche firulais no uy uy pensé que me iba a acercar con el firulais a la esta pinche firulais asesino vamos a llegar hasta aquí gente vamos a dejar hasta acá hasta acá hasta el último ok hasta aquí vamos a llegar gente vamos a terminar el episodio aquí nos vemos en el siguiente episodio de INSEE gracias a todos los que están apoyando la serie a todos los que están viendo los videos ya saben que los quiero gracias hasta luego eh que dijeron ven que dijeron sobres